Donar sangre puede salvar hasta tres vidas. Y desde hace 20 años, Cruz Roja Salvadoreña abastece a la población de diversos componentes sanguíneos. Es la primera unidad móvil en El Salvador que puede recolectar la sangre dentro de la unidad. Esa primera. Hasta ahora, bueno, no hay ninguna tal autocolecta unidad. Es que la primera y eso se va a aumentar la cantidad de donación de sangre. Y para seguir sumando a este esfuerzo, la Embajada de Japón en El Salvador realizó una donación para un proyecto de unidad móvil de donación de sangre. Las sedes centrales acá, acá les mandamos a hacer esta construcción que ven especialista solo para ellas. No vamos a hacer que la gente venga, sino que nosotros vamos a ir. Por ejemplo, vaya a las universidades. Para cuatro se puede estar sacando sangre, extrayendo sangre al mismo tiempo. Y esto, el gasto que ellos nos dieron fue 115 mil 900 dólares. Esta unidad se va a desplazar en todo el territorio salvadoreño, disponible para aquellas personas que quieran donar. Los tipos de sangre más difíciles, por ejemplo, la A o B negativa, RH negativa, es un difícil. Entonces, a veces andamos buscando, tenemos ya la lista para decir que vengan. Donar sangre será más accesible y apoyará al aumento en la recolección de sangre segura. Si está interesado en donar, puede comunicarse al 2222 7749. Ana Quintanilla para Tele2.